Cartel, hay un gesto que lo cambia todo. Juan Carrión con línea verde en su cara. Interviene Sergio Arola con línea verde en su cara. Me voy a decir muy emocionado, porque mi madre murió de una enfermedad rara. Mi madre murió de hipertensión pulmonar hace 10 años. Y la verdad es que, bueno, conviví con esa enfermedad y sentí muchas de las cosas que sienten hoy en día tres millones de personas con sus familias. Fotografía, mujer sonriente, con gesto de esperanza en su mejilla derecha. Colaboro sin mucho esfuerzo por mi parte, porque hacer ese gesto es algo fácil. Iñaki Gavirón. Y es algo que se hace con mucho gusto, por si, como digo, puede en el momento de despertar, encender una luz. Además, le tengo un segundo. Fotografía, mujer e hija, con línea verde de esperanza en sus mejillas. Niña y mujer adulta en un nuevo gesto de esperanza. Transición fotográfica. Con línea verde en su cara aparecen Sergi Arola, Alba Ancochea, Susana Espinosa, Juan Carrión e Iñaki Gabilondo. Si se quiere pintar la línea verde, que se la pinte. Pero lo que me interesa es que se la pinte dentro de su corazón. Y que si se la pinta en la cara, sea porque previamente se la ha pintado en su corazón. Y que corra la voz, diríamos. Esta señal con la que se marca la campaña, este gesto que hacemos, este toque de pintura que nos marcamos, pues viene a ser un corra usted la voz, haga usted saber que hay mucha gente que vive una situación de soledad, de angustia, de descolocación tremenda y que necesita esta atmósfera de apoyo. Cierra el vídeo, imagen oficial de la campaña. Manos abiertas. Voz, Pedro García Recover. Ese, ¿verdad? Gracias.